El señor Gonzalo Ramírez es un cuyabro que, tras varios años de trabajo, logró su pensión. Él aprovechó esta compensación para destinar una parte en la entidad y transformarla en su vivienda. Veamos su historia. El Quindío es tierra de gente emprendedora y trabajadora. De este lugar del país es el señor Gonzalo Ramírez, quien tras una vida de trabajo y tras recibir su pensión, destinó una parte de ella para ahorrar con el FNA. Yo me enteré del Fondo Nacional del Ahorro, por lo que las hijas llegaron en cierta ocasión a la casa. Me dijeron que por qué no me metía al Fondo Nacional del Ahorro, que a ellos me hacía muy fácil a la vivienda y verdad, yo les recibí el consejo a ellas. Me fui al Fondo Nacional del Ahorro, pedí el formulario. Cuando salió el préstamo, ya tenía un preaprobado para el préstamo. Entonces ya me dijo la señora Gloria que me fuera buscando la casa. Fue lo máximo para mí, porque verdaderamente en este momento ya me encuentro con casa. De todas maneras, gracias a Dios, al Fondo Nacional del Ahorro, al doctor Ricardo Arias Mora y a toda la familia del Fondo Nacional del Ahorro, y que esto es una realidad. Buenos días. Don Javier, ¿cómo está? Siga, siéntese. Yo el consejo que le puedo dar al pueblo y al público para el Fondo Nacional del Ahorro, que es una realidad, que confíen en el Fondo Nacional del Ahorro, porque verdaderamente le cumplen a uno. Yo en ese momento me siento súper bien, porque verdaderamente esto fue una bendición de Dios nuestro Señor, al doctor Ricardo Arias Mora y a toda la familia del Fondo Nacional del Ahorro, porque verdaderamente yo hacía muchos años me estaba bregando a hacer a la casita, y en este momento ya tengo mi casita y tengo una estabilidad de vivienda muy alegre. Gran ejemplo para los colombianos sobre el buen uso de las prestaciones laborales. A esta hora, damos la bienvenida al doctor Ricardo Arias Mora, quien nos trae su mensaje de labor. Este es un caso muy bonito, que les voy a hacer la confesión a todos los televidentes. Yo soy del Quindío, yo soy Cuyabro, soy de Armenia, pero pues digamos que los testimonios que siempre presentamos procuro de que sean de todo el país. Y creo que esta es la primera oportunidad en que voy a hacer mención de un caso de mi propia tierra. Pero es que es un caso bellísimo, además que tiene una especie de ejemplo, un testimonial preciso, puedo presentar en la noche de hoy. Es el caso de Gonzalo Ramírez, un señor, un ciudadano de Colombia, pensionado del país. O sea, un hombre que merece honra por su ciudadanía y doble honra por esa condición de pensionado, de hombre que ha dado sus mejores años en el beneficio de una nación. Él un día preguntó, Gonzalo, preguntó que si él como pensionado podía ahorrar para poder tener vivienda. Y le dijimos que claro, que esta era una entidad que debía servirle y serle útil a todos los colombianos, pero si me lo permiten decir, yo diría que con mayor preferencia al pensionado de la nación. Y allí, llevando también una fiel interpretación del pensamiento del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Mucho nos dice él que en los temas del adulto mayor, de los ciudadanos de mayores edades en el país, del pensionado como tal, debemos dar una especie de privilegio, de amparo mayor como Estado Nacional. Pues esta historia tiene final feliz. Gonzalo Ramírez, cuyabro como yo, llevó a cabo su ahorro en su condición de pensionado, ahorró, y ya tiene su vivienda. Allá en mi ciudad, en la linda Armenia, tiene allí su vivienda en propiedad. ¿Cuánto ejemplo ha construido Gonzalo en su vida? ¿Y cuánto añadido le impone ahora a ese ejemplo fruto de ese ahorro personal? Esos son los colombianos que edifican un país y que dejan historia a través del mismo. Esos son los colombianos que son ejemplo para la nación. Por lo tanto, qué bueno que allí nuestras máximas nuevamente se tornan visibles. es todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Así llegamos al final de estos 15 minutos de información sobre el avance de la vivienda, la educación y el ahorro en el país. Recuerde que mañana nos volveremos a ver a las 7 y 15 pm siempre por el Canal 1. Les habló Juan Guillermo Ríos. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!